Tintorera del mar Tintorera del mar, Tintorera del mar, que se ha comido un americano Oye, mi amor, y que mira, que realidad yo te lo digo Si me pego en el pool, mamá, yo me canto contigo Tintorera del mar, Tintorera del mar, Tintorera del mar, que se ha comido un americano Tintorera del mar, Tintorera del mar, Tintorera del mar, que se ha comido un americano Oye, mi amor, y que mira, que realidad yo te lo digo Si me pego en el pool, mamá, yo me canto contigo Tintorera del mar, Tintorera del mar, Tintorera del mar, que se ha comido un americano Tintorera del mar, Tintorera del mar, Tintorera del mar, que se ha comido un americano Tintorera del mar, Tintorera del mar, que se ha comido un americano Tintorera del mar, Tintorera del mar, Tintorera del mar, que se ha comido un americano Tintorera del mar, Tintorera del mar, Tintorera del mar, Tintorera del mar, que se ha comido un americano Tintorera del mar, tintorera del mar Tintorera del mar, que sea conmigo un americano Tintorera del mar, tintorera del mar Tintorera del mar, que sea conmigo un americano Tistorera del mar, tistorera del mar, tistorera del mar que se ha comido un americano Puerto Rico, One Love, One Love